Muy buena gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Super Mario Bros. 1. Vamos a jugar al Super Mario Bros. de 1985 y esto es un vivencias del pasado. Para toda la gente que no sepa que tengo una lista de producción que se llama vivencias del pasado. Y son juegos que jugaba yo cuando era pequeño, del pasado, por eso se llama vivencias del pasado. Bueno, estoy jugando a Lolo Star, tengo puesto Estamos emulándolo Y aquí tenemos el Super Mario del 85 El Super Mario de los level del 86 El Super Mario 2 del 88 El Super Mario 3 del 90 Y el Super Mario 1 Que vamos a jugar ahora mismo Dale, dale Anda, mira, si yo había jugado ya aquí Pues vamos a borrarlo, hombre ¿Lo borramos? Sí Y elegimos esta, venga Oh, qué bonito Qué pasión, qué dolor Vamos a ver hasta dónde llego Y vamos a echar una partidita así de media horita, más o menos Voy a ver un crono por aquí Tiempo, tiempo Espérate que meto el ping del móvil Que lo tengo que resetear Vale, son... Y treinta y siete Bueno, si con el cuarenta, pues... Venga, pues está en punto Vamos a jugar hasta en punto Vamos a darle caña Un player World 1 Uno Cinco vidas Zit Vamos ¿Con cuál corría esto, tío? Ah, vale, con este Bicho Bien Kupa Kupa ¿Dónde está la seta? Yo sé que había una seta por aquí Vamos Vamos a pasándolo bien, gente A divertirnos A tener recuerdos Hostia, tío, que recuerdo Me cago en todo lo que se menea Toma, cien puntacos Toma, que jode Está para acá A ver aquí, si hay algo De mierda ahí Aquí sí, aquí sí que tiene que haber algo Vamos a cogerlo, eh Vivencia del pasado Pasado por la lista de reproducción Ahí vais a ver un montón de jueguecitos Que jugaba yo Me cago en todo lo que se menea, tío Pues también la estrella, hombre Voy a comer aquí a todos Todos vais a morir A ver A ver, a ver, que no la cague Ahí, ahí ¿Y se acabó el primer nivel? Muy bien Seis monedas hemos cogido Bien Cinco mil puntacos Pues me los llevo Bien, victoria Vamos ¿Quién no ha jugado a este juego? Hombre, por favor ¿Quién no ha jugado? Bandera verde Estrellita Estrellita verde Vamos, uno, dos Vamos a ver hasta dónde llegamos, eh Esto se complica De cierto modo se complica Toma No, me lo he sacado todo Bien, estamos grandes A este paso del tío Paso, paso, paso Paso de tu culo De champiñón Tortuguita muere Vamos a cogernos esto Qué bien se ve el All Star, eh ¿Puedes bajar? Aquí no podía subir, ¿no? No No, podía subir aquí Toma, vivencia del pasado Ah, esa no podía romperla Como que no Ahí Yo paso de todo Me voy Le hago la 13-14 a esta gentuza Aunque no mola mucho Hacer este truquillo aquí Pero bueno Vamos a hacerlo para Ver otras cosas No, no, no No voy a hacer el truquillo Si seguimos para adelante Pues está Está en las tuberías En las cuales os podéis meter Y elegir hasta la pantalla Hasta el mundo 4 creo que era Podéis elegir Os saltáis ahí Tres mundos por la jeta, eh Y vais directamente al 4 Pero yo no Yo voy a ser legal Voy a hacer el sistema este Ya que me lo permite el juego Vamos a aprovechar el bug Estrellita verde Bien 1-3 Uy Agüita Agüita por aquí Cascadas y todo ¿Cierto? ¿Este va a bajar? ¿No? ¿No bajas, amigo? Pues Vas a bajar ahora Pero Sin cabeza Esto sí que bajan Esto sí que lo recuerdo yo Que bajabais Mamones Uff ¿Por qué no sal... Madre que lo parió Ah ¡Dum! Que me trorea Que me trorea Lava Uff Quieto Hostia, Dios ¿Qué? Hombre Estoy así ¿Con cuál disparo? Vale ¿No puedo subir? ¿Cómo que no? Toma No Ah, que disparo con este No me acuerdo, tío Los botones Bien Mejor Bien Vamos bien, gente Vamos con nuestro Super Mario de fuego A ver, a ver, a ver ¿Qué es esto? Toma Heshoff Tira con la chota Que se ha llevado el colega ¿Este se ha acabado? Creo que sí, ¿no? Sí Otros 5.000 puntacos Bien No profesionales Vamos Bandera verde Estrellita Bueno Bueno, 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 bueno Vamos a enfrentarnos a nuestro primer Nuestro primer castillo No No me toques la moral No, por favor Muy bien, ¿eh? Perfecto, tío Mil puntacos Que no sepa que quiero los puntos Si yo lo que quiero Mira, le está volando él Con esa tripa que tienes Vamos, Mario No No, 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 no Tranquilo Tranquilo Tírale pelotitas, si quieres Tírale pelotas Vamos No, 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 tío Y me hace enano, ¿sabes? Ahí está, ya Ya le tenemos aquí Ya le tenemos aquí El escupidor de fuego Tocando el hacha, ¿eh? Tocándolo ahí con la nariz ¿Dónde me dejan, tío, al principio? Correcto Bueno, no es muy complicado Pero ¡Oh, Mario! Se me va a complicar Tres vidas O sea, que estoy pulsando El botón de correr, tío Y realmente No es necesario Pulsar el botón de correr aquí En esta zona Bien, Mario Vamos Quieto Quieto no la caguemos, ¿eh? No la caguemos Vamos Vamos, gente Que no lo vamos a pasar ¡Ah! ¡Fuego! ¡Que me quemo! A ver, a ver Vas a quemar tú el ojete A tomar por culo ¡Bonser! Que mata ahí en la lava ¿Quién está en el saco? Gracias, Mario Está el champiñón, ¿sabes? Aquí no está la princesa Estará en otro castillo Jódete Cabrón Que dice que está en otro castillo, macho 2-1 Vamos allá Y si tiene que abrir algo para mí Por huevos Mira Qué buena esta flor Te voy a quemar Te voy a quemar Te voy a quemar Toma No te vas a salvar Ah, con este botón Ah, con este también salta Y dispara Vale Estoy probando los botones Bien En esto Paso, paso, paso No Buah, tío Se ha comido la bolilla Toma ¿Puedo entrar? Toma Que muevelo, paso yo solo Bueno, solo con vosotros Qué leches Vamos, dale ahí con la cabeza Que debe tener Mario Un pedazo de cabezón Que flipáis Ahí, una estrella Una estrella Bueno, no me No me trolés Estrellita Estrellita No me trolés Que me vas a servir De mucha ayuda aquí Salta Me cago en Ya, se acabó Me cago en No Toma 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 por culo de aquí La venganza ha sido cruel Me he quedado sin nada, tío Espera Espera, espera, espera Tiene que haber algo Una maldita Espérate que verás como me come la plantita ¿No puedo entrar? No No puedo entrar Bicho Ahí te quedas Nada Toma Ay, me caí Pues nada Me damos 400 puntacos Bien, bien, bien Estamos jugando bien Estamos jugando muy bien Bajando banderas Y subiendo otras Estrellita para arriba Hostia, agüita 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 para todos Vamos a ver qué tal se nota el agua Hola, esta musiquita Uy, hostia Al calamardo Susto Toma Por abajo No vengas, eh Cabrón Vamos para arriba Por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Hostia, ¿quién me ha empujado, tío? No lo he visto, tío Cago en el puto pescanova No he visto el pescanova, tío ¿Qué pasa? Que ellos atraviesan los bloques Vamos Ya como nada Qué bonito Qué bonito Mario Coño Es que allí hay corriente, ¿o qué? Ahí es donde estaba el pez El pececillo No, 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 no Uff Como me la he jugado ahí Vamos No, no, no No, 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 no Baja Bien Pececillo rojo Moneditas Pa' ti todas Por arriba Pfff Míralo Ellos atraviesan Sube, sube, coño Hostia, que me tira la corriente Qué beso le he dado Es que le he visto a un morrito Y he dicho Besito pa' ti Hombre Ah, mira Me dejan aquí Bien Punto de control Una leche Para arriba Que el calamardo No me gusta nada Con esos tentacus No No, 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 no Pfff Con los tentáculos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, que puedes Salta Salta Muy bien A ver Espérate El pesca nova El último Vámonos Vámonos Ahí os quedáis Qué vivencias del pasado Estas sí que son buenas La de Play 1 también, eh Que tengo subidas Muchos vídeos de Play 1 Jugando juegos clasicazos De la Play Y bueno Mundo 2-2-2 Pasado Nos vamos al 2-3 Otra estrellita Bandera con estrella 2-3 Hostia, el puente Esto se complica porque salían peces voladores de estos Y ya verás como me venga uno Y me coma todo el culo A verás tú Anda, pasa, anda, pasa No tengo prisa Hostia Uf, he llegado por los pelos Venga, venga, venga Cae No No, 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 no Por aquí Casi, casi, eh Espera, espera, espera Pasa, pasa Pasa tú Paso yo Toma todas para mí Todas Vámonos Vámonos Uf Bien La hemos pasado de lujo esta, eh Mierda Puto botón Puto botón 400 Sí Bien, gente Vamos al castillo Vamos al castillo El segundo castillo A ver si llegamos a Bowser Vale Venga Estoy controlando el tiempo un poquito Llevamos 10 minutos, más o menos Hostia Aquí no sale nada Hombre, mira Ya tenemos fuego Toma fuego ¿Para qué me vale? Hostia ¿Esto era por arriba o por abajo? Voy por arriba No, no me acuerdo por dónde era Uf No me preguntéis cómo lo he hecho, eh Muy bien Bien Vamos Concentración máxima Perfecto Perfecto Pasamos Bien Todas las monedas para mí Pasamos de ahí Cuélate Espérate Queremos hacer a este Pero cómo es tan complicado, tío Ahí te quedas, mamón Vas a tocar un cojón Otro huevo será la lava Ahí te vas a quemar Ahí está la princesa, ¿no? No Hay dos champiñones de mierda, tío La princesa está en otro castillo Mario, gracias Mario, ¿no puedes ir directamente a por la princesa al castillo que toca? 3-1 Ah, que puedes jugar con la porra también, tío No, no Voy a jugar con el pack De control Que va a ser mejor A ver, ven para acá A ver, ¿cuándo se ha visto una tortuga con alas? ¡Puta madre! ¡Dios! Continúo, Mario Continúa Vamos a continuar Vamos a jugar otro poquillo, hombre Le damos 10 minutos, me parece, ¿no? A ver Pilla La ojo santón es esta ¿Qué crees, tío? Aquí hay martillo, ¿sabes? Los tíos del martillo Vale, aquí es que no hay nada, tío ¿De qué me vale entonces? Aquí no hay nada ¿Este? Este sí La paca La paca, la seta alucinógena Venga, pasa Toma, 100 puntos Tacos Bien, nos colamos aquí Buah Aquí no hay nada, tío Nada más que monedas Coño, monedas no Mira lo que hay aquí Regalito para mí El bonus Eso paso de él Aquí no hay nada No Paso Mira, me llevo la La planta alucinógena esta ¿Cómo me la juego? Toma Me la juego, pero Me da A ver, a ver, a ver Pero Mario Te pesa el culo Hostia Mira dónde me dejan, ¿sabes? Al lado de estos dos cabrones, tío Pensaba que estaban Abajo los dos, tío Mario Por ver, Mario Hombre Es que mira dónde me dejan, ¿eh? Para que me maten aquí Todas las vidas Y más ¿Por qué no saltas, tío? Joder Me paso lo más chungo Y aquí me matan, tío Madre que lo paría el puro muelle ¿Dónde estáis? Sube A ver el muelle A ver el muelle Ahora sí Ahí continúa, ¿sabes? Pensaba que se acababa Dámelo todo No Qué fraude Y encima no llego Y encima Tira para No hay comentarios, gente No hay comentarios para esto Qué cagada ¿Y si continúa dónde me deja? Al principio, ¿no? Claro que sí A ver, voy a pasar de estos ¡Uf! ¿Cómo se la he hecho? Está para acá Miseta ¿Cómo se la he hecho, eh? Se la he jugado, pero bien Quiento Entra Bien Vamos a coger aquí La plantita A ver, Mario Coge la plantita Va, paso, paso, paso Te puedes colar ahí, pero da igual Paso de monedas y de rollos Toma Si pudiera matar a estos capullos Me van a dar Hostia Ahí os quedáis, cabrones Salta, Mario Espérate A ver, ¿qué me va con los botones, tío? Que son dos botones Casi me caigo Casi me caigo, tío A ver, que aquí aparecen Tortugas voladoras Toma, voladora ¿Tú no tienes alas? Ay, te las tienes que ganar Un cielo Aquí que tenemos, nada, monedas Y nada ¿Cómo me he caído aquí, tío? Me he caído aquí, ¿no? Una Y dos Vale, vámonos Que no lo pasamos Hostia, tío Es que tengo los dedos muy gordos 800 puntos Tengo los dedos muy gordos Y se me queda muy cerca un botón del otro Estoy jugando con un mando de la Play 3 Y se me queda el botón muy cerca uno del otro Mundo 3 Pantalla 2 3-2 Toma, esa te la has comido Para que estéis calentitos Que estáis aquí en la nieve Tomad bolas de fuego Madre mía, masacre Está para acá ¿Y qué hay? Pues mira, ahí se queda No quiero ni los puntos Vamos más A ver Primero el de arriba Vamos, salta No sé si Que será mejor Casi Toma Toma Y a vosotras Para que estéis calentitas con esto Bueno, esta no creo que salga, ¿no? A ver Si podemos entrar Vale, yo no voy a entrar Vamos, calentitos Os vais a ir calentitos todos Mierda de salto, tío La madre que lo parió Tío ¿Pero qué dedos tengo? Tengo dedos polla Que no llego A los botones O sea, me veía muy cerca De los botones, eh No puedo pulsar uno Y pulsar el otro al mismo tiempo No puedo No, no, no Mundo 3-3 Llevamos con fuego Hostia ¿De qué me vale aquí el fuego? Bueno De algo me valdrá, ¿no? Pfff Tranquilo, Mario Tranquilo Tú súbete aquí Tú pasa de la otra pasarela Muy bien, Mario Muy bien Mata a ese Y mata al otro Y aquí nos dan Mira, otra Juntitos Son muy buenos Muy ricos Pfff Puedes darle Hostia, que se cae Ahí, ahí Por encima de las palmeras Esto se baja Bien Ha llegado Bien Muérete Muérete Que tengo fuego Para ti Bolitas Muy bien Pues súbete Ya que viene Ah, que ya Que ya se ha acabado La pantalla, tío Si es que no me acuerdo No me acuerdo De este juego La memoria Se ha quedado Muy atrás Perfecto Mundo 3-4 Vamos Otro castillo Hostia Es que de verdad, tío Bien Otra Esa se queda ahí No la quiero Bien Vamos bien Quieto Quieto Mario Me la juego Sí señor Se la lleva Salta Espérate Salta Muy bien Mario Me cago en el Toma Toma Ahí A la lava Pues ya llevamos Tres Tres que tiramos A la lava ¿Y aquí qué van a aparecer? Tres Ah, no Uno No, tres Míralos Tres ¿Qué hacían? Haciendo el trenecito Gracias Mario La princesa está en otro castillo Bueno, pues nos vamos al castillo 4 Bueno, al mundo 4 Que aparece la nubecita Con el tío de gafas Que nos va a dar por culo A más no poder Menos mal que tenemos el fuego Nos lo podemos quitar de en medio Más o menos bien No tiene nada Paso, paso Si ya no me han dado más ítems Importantes ¿Entra? No, entra Toma Eres muy pesado, eh Como te pique verás Ahí te podría haber pillado Pero Uff No me ha comido la planta Pues no sé por qué Toma Dale, vete Anda, vete pesado Eres muy pesado 100 5000 puntacos Perfecto Lo hemos hecho, eh Esta me ha salido genial Qué orgulloso estoy Oh Venga Bandera con estrella verde 4-2 Venga Vamos a la cueva A ver que nos encontramos aquí Aquí no había nada No No hay nada Claro No la voy a coger Paso A ver ¿Qué tenemos por aquí? Aquí está Aprovecha el bug Ala Miyamoto Arregla esto Con un parche Por lo menos lo voy a utilizar Para pasarme el nivel Ah Se siente Tío Se siente Arreglalo Hostia, que era por ahí Ya no puedo volver para atrás Me cago Bueno, no pasa nada Nos pasamos este nivel Que es el 4 Y ya está Ah, mira Si nos manda el 5, tío Pues nos saltamos Una pantalla No, dos pantallas, ¿no? No lo sé Bueno, nos vamos Porque me he pasado Pues ya está Bueno, aquí empiezan a aparecer las balas Toma Tío, aquí hace mucho frío Toma el fuego Vosotros también Toma No entras Onda No entras Pijín Tampoco entras Joder No entra en ningún lado este hombre No, que fontanero Mira, tío Y me lo como, colega Como Lichis ha esquivado Vámonos Va Despacito No hay prisa No hay prisa Un bien de tiempo Mata Mata todo lo que puedas No llega, tío No Ahí tiene que haber algo ¿Quién? Vale, esto es una trampa, tío Va, paso 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 Me voy Me voy Por los pelos, tío No me ha dado por los pelos Y ahora os he chiquitín Mario Santa Coño Mario 800 Bueno 5-1 Pasada A ver si me va a pasar el juego Yo aquí ahora En media hora Venga, vamos a continuar Anda, un ratillo más Ole Ole ¿Qué os pensáis? Se me hubiese engañado a mí, ¿no? Uff Hostia No, 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 no No vengas Si viene Y besito Besitos Vaya cagada, tío ¿No disparas ahora? ¿Por qué no salta, tío? No, 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 no Cagada, tío Otra cagada más Puta bala Pero, ¿por qué no salta, tío? Dios Hostia los muelles, tío El balilla A ver ¿Por qué no salta, Mario? Ahora A ver Aquí tiene que haber algo Dame algo Esto que me lo va a quitar enseguida Sabía que me lo iba a quitar Ah, bien, bien Para adentro No No, agua Agua Puto Tira por otro launch Esto te empuja para abajo, claro Esto te empuja Corrientes de agua Vamos, nada Nada Cuidado Cuidado Dios Bueno, una vida Jugamos esta vida Y lo quedo aquí, ¿sabes? Es que no tengo tiempo Me he suicidado Que putada, tío Bueno, gente Pues nada Vamos a quedarlo aquí, ¿eh? Aquí lo quedamos Muchas gracias por ver el vídeo Muchas gracias por vuestro tiempo A ver Lleva un 20 minutos Más o menos Muchas gracias por ver el vídeo De vivencias del pasado Y ya sabéis Y ya sabéis Si queréis más Mario Me lo pedís Y yo subiré serie del 1 Del 2 Del 3 Y del Lost Level Y del su puta madre Pero me volveré loco, ¿eh? Ya os lo digo Moriré más que... No voy a decir qué Por la gente Muchas gracias a todos Danle un like, favoritos Compartir, comentar Abajo en la descripción Tienes el Twitter Muchísimas gracias a todos Y compartidlo Para que la gente disfruta De este Super Mario Bros 1 De la Super NES, ¿no? No lo sé Bueno, este sí es de la Super NES El All Star Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Un saludo